hola que tal muy buenas tardes de una vez más a otro vídeo en esta ocasión que por lo que es el horóscopo para el signo de sagitario para lo que sería la primera quincena del mes de marzo o igual cuando saliendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje realmente recuerdo que puedes buscar tus signos dentro de la luna puedes encontrar en la parte de la descripción de este a ver sagitario me están diciendo varias cosas y te recuerdo que mi nombre es y te doy la bienvenida a este canal invito a suscribirte a darle la campanita y darle like al vídeo si te ha gustado también me puedes dejar un comentario en la descripción de la perdón en la parte de los comentarios y si gustas contactarme mi contacto whatsapp y facebook está en la descripción del vídeo el rey el mundo un nuevo mundo viene para ti algo inesperado pero aquí me ha dado mucho ocho de oros nos habla de qué tan tanto sabes de un tema tanto sabes de una persona tanto sabes de tanto información sabes de ese cambio que quieres hacer qué tan preparado estás para esos cambios sobre todo habla mucho situación del dinero vas a requerir para todo aquello que tú quieras generar porque si me habla mucho tiene una oportunidad grande de trabajo es una oportunidad buena porque habla el mundo el mundo es crecimiento el mundo es un cambio y una etapa nueva en tu vida es una etapa que complementa mente diferente pero aparte de tu vida parte de tu perdón de tu proyecto de vida cuando el mundo aparece nos habla mucho de ahorita regreso con esto cuando el mundo aparece nos habla mucho de en etapas así como las etapas las estaciones del año que no tienen nada que ver una con la óptica son únicas en su tipo por eso hay cuatro estaciones del año y primavera y cada una tiene sus características cada una estará en ciertos meses dependiendo del lugar obviamente ciertos meses a veces dura un poquito a veces duran mucho pero en general y se se manifiestan de forma única y van uno trasero en este caso así como estas etapas y en la vida diaria del clima en el mundo la carta del mundo también simboliza nuevas etapas en tu vida y simboliza también nuevos cambios en tu vida simboliza también un cambio enorme grande que es un cambio que te puede llevar a otra ciudad a otro estado a otro país te puede llevar a comunicarte con personas extranjeras te puede llevar a comunicarte o aprender un idioma extranjero a comunicarte en otro idioma te puede llevar a aprender otro idioma que puede llevar a aprender de otra cultura te puede llevar a esa necesidad de crecimiento de moverte de viajar porque el mundo aquí te está representando viajes este cambio y esta oportunidad que lo están diciendo para querer dinero y muchas veces tu limitación es el dinero que está en este momento tu limitación es el dinero pero si tienes una buena oportunidad que analizaste por todos lados dices es una buena oportunidad incluso mucha gente te dijo invierte en esa oportunidad es muy buena muy buena muy buena área de oportunidad muy buen tiempo para hacer ese canal ojo hay que saber cómo no es como que voy a comprar es invierno me voy a poner a comprar hielo porque voy a poner un puesto de hielo en invierno y hay que saber hacer las cosas y hay que pensar en esas cosas que tenemos o que queremos hacer la torre no sólo mucho que viene un cambio importante y es un cambio inesperado y donde te va a dar un impulso para hacer un cambio también esto es como un cambio forzos en la vida y nos trae por ejemplo un ejemplo súper rápido está buscando un trabajo y de pronto ese trabajo y te lo ofrecen pero tienes que renunciar a tu estabilidad a tuya al trabajo que ya tienes donde ya tienes experiencia de donde ya tienes ciertos años trabajando pero te dan la oportunidad de ganar muchísimo de ganar el doble por el mismo trabajo que haces en otra empresa hay que ver qué es lo que estás sacrificando estás sacrificando experiencia de antigüedad estás sacrificando una estabilidad que ya tienes estás sacrificando a la mejor cercanía a tu casa estás sacrificando estás y ver la máxima información posible de esta oportunidad que llega a tu vida pues una oportunidad también de conocer a alguien alguien lejano que me habla mucho de conocer sobre todo por redes sociales no lejano en el sentido que está lejos que muchos kilómetros si no puede ser una persona extranjera pues una persona que lo que llama puede ser una persona que tenga rasgos de otra nacionalidad puede ser una persona que esté estudiando tu idioma o que si hable ambos idiomas o sea que se comunica en el idioma que tú hablas o y aparte habla otro idioma diferente y puede ser que ambos se comuniquen en un idioma neutral por ejemplo como un ejemplo una persona que habla japonés y tú que hablas a la mejor español y ambos se pueden comunicar en inglés por ahí esa interacción de diferentes partes del mundo que mira situaciones tienen que ver con el trabajo con una inversión tiene que ver también con el amor con las emociones ojo con el diablo el diablo te habla aquí de dos cosas se va a aprovechar una oportunidad que es buenísima pero saber leer las advertencias tanto en el amor como bueno estar conociendo a alguien como posible pareja como pretendiente como también ofertas de trabajo como también porque me habla mucho de hecho te lo acabo de decir que estás sacrificando o que necesitas hacer para aprovechar esa oportunidad el diablo aquí se quitaré te están diciendo que es posible que tengas que romper cadenas que tengas que salir de esa zona de confort y te va a doler y te va a doler ese cambio pero también te va a liberar si te fijas no solamente se le es el diablo como tal también tenemos una pequeña como jaulita que tiene un ser ahí adentro que está como atemorizado la puerta está abierta pero no sale por temor que significa que puede venir una oportunidad muy buena de trabajo de dinero de escuela incluso un cambio en área también de trabajo es decir o te cambios de planta que cambios de empresa que cambios de puesto o una oportunidad incluso de aprendizaje que te manden a un curso y que la empresa misma te puede apoyar a pagar ese curso una estrella por ejemplo pero que estás sacrificando vuelva lo mismo es saludable para ti es bueno para ti depende de eso tienes el dinero para hacerlo para hacer ese viaje para hacer esa inversión tienes la capacidad de pagar o de endeudarte en este momento con el banco con un préstamo para solventar los gastos que vengan con un proyecto tienes buenas referencias con respecto a un nuevo trabajo con esa o una nueva empresa tienes mayor información del lugar donde vas o de la oportunidad que se está presentando y tienes de alguna forma información buena y positiva de la persona que estás conociendo próxima la mucho de un poco con esto también me hablamos en la reina de es decir es buena oportunidad por un lado pero necesitas formación necesitas detalles los detalles van a ser muy importantes para todo lo que tú quieras hacer platicar hacer cambios en tu trabajo hacer cambios en la escuela y platicar con alguien obviamente extranjero o simplemente por cuestión de ligue por cuestión de querer salir con esa persona o por cuestión de que te atrae mucho esa persona muy fuerte y sobre todo muy sexual una oportunidad se está presentando vuelve a lo mismo donde vas a tener que evaluar también tus tus pilares cuáles son tus pilares tu estabilidad tu trabajo tu estabilidad en todos los lados estabilidad emocional estabilidad mental estabilidad económica estabilidad de salud son cuatro pilares de hecho los tienen los cuatro pilares que te sostienen como persona de esos cuatro pilares son importantes tenerlos fuertes para que cuando venga un cambio ha sido importante no te vaya a como que a pasar nada malo por así decirlo o que te ayude a resistir si en caso dado de que venga una emergencia venga una tragedia venga una situación y tanto dolorosa vengo un cambio fuerte pues se pasa a enfrentar la situación y se pasa a enfrentar las cosas como sucedieron tal cual ok sagitario tiene un cambio importante para ti necesitas información es un cambio es una etapa diferente que estás viviendo porque es parte de tu proyecto de vida hasta el mundo que es lo que viniste a hacer al mundo y es necesario que veas si puedes tomar esta oportunidad no pasa nada si no la tomas pero si es una buena oportunidad si la estarías perdiendo una buena oportunidad y también si tomas una mala oportunidad también será un poco malo lo que sí te están diciendo es primero que nada cerciórate los detalles de las personas de los proyectos de las oportunidades que tengas van a ser muy 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 importantes para ayudarte a tomar una decisión y sobre todo es cierto no tengas miedo a salir de tu zona de confort porque la zona de confort estoy diciendo que te está limitando por eso viene esta oportunidad es una oportunidad buena mala como venga pero te está motivando a acercarnos de alguna forma me están diciendo sagitario que necesitas un cambio en tu rutina y muchas veces te duele la cabeza por exceso de pensamiento el proceso de estrés o por exceso de energía también lo están diciendo porque tienes como una rutina ya muy establecida e incluso quieres cómo controlar mucho esa rutina y a veces te estresas mucho en esa rutina con el trabajo con la escuela con los estudios con la pareja con las situaciones laborales con las situaciones familiares con todo lo que haces necesitas también descansar y aprovechar vuelve lo mismo oportunidades y si a lo mejor te sale esta oportunidad por ejemplo me están diciendo vacaciones esta oportunidad vuelos en especial 50 por ciento y que sale esa oportunidad de decir bueno estamos en marzo estamos en febrero el día que sea y dentro de tres meses te puedes ir de vacaciones y puedes vuelvo a la misma información puedes pagar el hotel puedes pagar el avión puedes pagar el traslado puedes pagar la comida puedes pagar ese ese paquete digamos de vacaciones y aparte te pueden pagar te pueden perdón dar ese permiso en tu trabajo y solicitar esas vacaciones en ese en ese día aprovechan las porque también te están diciendo necesitas vacaciones estás muy estresado con la vida diaria con la vida de pide tú los proyectos de tu escuela de trabajo necesitas información y hacerse cerciorarte qué y tener como que lo más posible de detalles de lo que vayas a tomar una decisión la decisión que tú quieres tomar cerciorarte de que tengas la mayor cantidad de información y sobre todo arriesgate un poco acelera de tu zona de confort vuelvo a lo mismo si no tienes suficiente información mejor no le muevas porque es preferible tener algo estable aunque sea poquito que arriesgarte a perder eso estable vuelvo si tienes una oportunidad buena que sabes que es buena y que tienes buenas referencias y tanto de persona te sientes bien con una persona platicando con una persona te sientes bien en el cambiando de trabajo no peligras económicamente por renunciar a un trabajo y buscar algo diferente adelante lo que se te están diciendo es que viene un nuevo cambio en tu vida y una oportunidad importante y entre más información tengas mejor que hasta aquí el vídeo es parte de gustado si te gustó darle comparte suscríbete y nos vamos a ver muchísimas bendiciones y hasta luego